En promesas de la alcaldía, dicen los habitantes de la zona minera, quedó la pavimentación de la vía por el sector La Victoria. En este momento una de las problemáticas más serias que tenemos es el problema de la vía, como lo acaban de ver ustedes. Tenemos este problema hace más de seis años y hemos estado haciendo lo posible para que nuestros administradores locales nos ayuden a mejorarla y no ha sido posible. Ahorita en esta administración del doctor Martín, pues nos han ilusionado, digo yo, diciendo que nos iban a pavimentar 400 metros lineales esta vía principal. Eso tiene ya más de un año y resulta que todavía no se ha hecho realidad esa promesa y nuestra vía se sigue deteriorando cada día más. El mal estado de la vía provoca a diario hasta cinco accidentes, dice la comunidad. Hay mucho accidente acá, sobre todo cuando llueve. Hay mucho accidente, caen muchas motos, los pelados que andan en bicicleta también se caen. Ha habido mucho, mucho accidente acá. Y así no sea uno mismo que me caiga. Por ejemplo, no soy yo la que me caigo, pero uno se va afectado porque uno vive acá en el barrio. Entonces, la verdad es que nos gustaría que el alcalde del gobierno hiciera algo por nosotros acá. Él se comprometió en que nos iban a pavimentar el barrio, pero hasta ahora no ha pasado nada acá. Aquí se han caído, no tengo ni calculo el número de personas que se han caído aquí bajando en las motos. Mujeres, hombres, motos con niños. Y entonces ya la situación es muy preocupante. Para evitar hechos que lamentar, la misma comunidad se ha encargado de rellenar con escombros los espacios más críticos de la carretera. Sin embargo, siguen a la espera que la promesa del alcalde se cumpla. Para CNS Noticias, informó Paola Cantillo. Para CNS Noticias, informó Paola Cantillo.